Hoy estamos muy contentos porque estamos celebrando la séptima fiesta Huella Gran Colombiana, una fiesta de solidaridad por el otro. Nosotros queremos que muchos más colombianos puedan seguir estudiando, continúen sus estudios. La única posibilidad en Colombia es el estudio. Y entre más jóvenes estudian, pues mucho mejor. Y estos eventos son eso, son un encuentro para dar más, para poder beneficiar a más personas y realmente para encontrarnos, para ser solidarios y ayudar a muchos más jóvenes para seguir ese camino de éxito. Muy contentos de estar en esta fiesta de gala, realmente está siendo una noche muy linda y las cosas adentro están súper bonitas. Nosotros, ProColombia y el Poli, hemos generado un convenio de cooperación académica donde tenemos cinco chicos becados con el 90% de su beca, gracias a este gran programa que tiene Huella Gran Colombiano. Tengo como las ganas y tengo como el empeño de querer salir adelante, de querer mostrar como a la vida y como a las personas que me rodean, como las oportunidades que enseño al Poli, porque son bastante fascinantes. Estos eventos me parecen supremamente importantes porque no solo me ayudan a mí, sino ayudan como a todos mis compañeros becados. Realmente no sé qué sería en mi vida, no sé qué sería de este momento, qué estaría haciendo si no estuviera becada. Esto es una oportunidad grandísima. Hoy es una gran noche, como es de hace siete años. Nos estamos reuniendo toda la familia gran colombiana para cumplir los sueños de miles de colombianos de poder estudiar. Porque el estudio no es un privilegio de algunos, sino un derecho de todos. Hoy, en esta gala, es algo muy lindo y muy simbólico porque todos estamos absolutamente unidos. La familia Poli está unida porque somos polisolidarios. No somos gran colombianos hoy, somos más que gran colombianos. Gracias a todos los estudiantes que hoy se ponen de pie para decirles y poner la mano en el corazón y decirles a todas las personas que van a venir, empresas, familia Poli, funcionarios, familiares, gracias, gracias por permitirnos ser felices a muchos colombianos. Politécnico Gran Colombiano